Lo hizo. Lo hizo. Lo hiciste. Bueno, si todavía necesitaba conocerte para aprender el idioma. Cherith. No entiendo. ¿Es consciente de que mañana seguramente me hacemos el video, es cierto? Sí. Es muy probable. Bueno, pero yo lo habría intentado. Eso sí, la zona de... El nueve... Es curiosa. Es... Ciertamente helada y... Y oso. Estuve debajo de uno de estos por 20 minutos haciéndome la muerta. Pensé que iba a morir. Sí, sí, aquí. Eso es bueno. Se va a reír, señorita. Es que es como que me dan muchas ganas de tal arma. ¿A usted también le pasa? A ver, a ver, a ver, espera. No, no, desde luego ahí no erra. Entro dentro de esta cosa entera. Prácticamente entro yo, por lo cual. ¿Me está diciendo este tenano? ¿Eh? ¿Nietro? De hecho, me acabo de llamar yo flaco. Ay. Es que... Es como que sí, pero que luego no. Da, 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 da. Uy. Este paso estoy viendo de que nos vamos a llevar una cosa alguna. ¿Usted no presiente lo mismo? Sí. Que no quiero talar. A ver. Mosito, vamos a llevarnos bien. Nieto, no quiero talar. Un segundo, un segundo, un segundo. Sí, ya está, ¿ves? Nieto. No, da. No, nieto. Por favor. Ve, da. No sé qué he escuchado, pero no lo quiero ver. Entonces, lo llevo yo y ya lo venderé después. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te ha dado alguna bala? No. ¿Y a usted? Dos. A mí me han dado dos. Dos. Una y dos. Tres. ¿Esa objeción por la venganza tiene algún motivo, o simplemente...? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y el mundo quedará ciego? Tira abajo. ¿Dónde está el señor? Ah? Ah... Me tomaré esto como un ahí. Miler. ¡Suscríbete! ¿Vale? Porque ciertamente para boxeador no iba Puede ser que le haya dado demasiado fuerte, también puede ser También lo creo Ok, Tichy no lo pillo, no quieres pasar por nadie ¿Cuántos golpes me dio? Dos ¿Una? Sí, dos Técnicamente dos Pues lo que le estaba diciendo, señorita Ojo por ojo y el mundo quedará ciego Así que tenga cuidado Porque lo que eso quiere decir no es que el mundo se quede ciego Sino que la persona que actúa por ese instinto se quedará ciego Eso es lo que le estaba comentando antes Todos estos hombres tuvieron familia ¿Elegieron el mal lado? Eso es cierto Porque eso no se lo va a quitar nadie Pero es a lo que nos dedicamos A sacar la basura que nadie quiere sacar Pero una vez a Kata El limpiar se dedica a otra persona Espero que entienda la analogía No Digamos, sí Vamos a Valentine a dejar al señor este Una vez lo dejemos partimos a lo que ha dado la nieve Vale ¿Sabe de lo que sí que me he percatado señorita? Que por lo que sea Estando en esa zona No No Como decirlo No Quema Ah sí Supongo que tendrá sentido Pero ¡Gracias! 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 Creo que no le gusta demasiado ¡Gracias! 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 ¡Ya ocurre algo! Creo que no quiere pasar ¡Gracias! Intenta pasar tú delante A ver si ya tocaba yo Por cierto, aclárese un poco la garganta ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¿Mejor? ¡Es muchísimo mejor! Perfecto, porque no quería pasarle la... ¡Ups! ¡Gracias! 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 Caballero, ¡tenga cuidado con ponerse en medio! ¡Que le pueden lastimar! ¡Vamos! Gracias, eso es la verdad ¿Qué ocurrió? Que acabamos de irnos de allí y ya acaba de entrar otra rata Y será verdad Y tanto, ¿eh? Y tanto, y tanto Hay otra persona Que son 45 dólares y la 3 diva Llevo yo una de 45 y hay otra, por si la quieres Se va a reír, pero... Bueno, de hecho, ustedes No tienen dependencias con El tema de lazos, es que... Dejémoslo en que el mío se dé traspapelados Bueno Uf, está en la mire... Bueno, vamos a ir a la nieve, que es muy importante Y hay una tienda de aves Me gustaría ir a mirar, también Está por ahí en la nieve Ve a vender la piel y quédatela tú ¿Estás seguro? Sí, y te espera aquí No sé que estoy en esta... No sé que estoy en esta... No sé que estoy en esta... Cuando vivía aquí, tampoco sabía lo que era la nieve. La he pisado tres veces con todas, con las veces que he ido a hacer recompensas. La verdad sí que me da cierta ilusión el ir. Y mira que sus sentimientos...